¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted 4, continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior, en donde encontramos a Sam después de estarlo buscando por toda la playa. Bueno, al final está aquí, y además de eso, acabamos de encontrar pistas de lo que podría ser Libertalia, la utopía de los piratas, así que huele a tesoro. Sí, esperemos que el resto no esté enterrado debajo de rocas de hace siglos. Por favor, mira al lado positivo. Huele a tesoro, de verdad. Ya se siente que estamos bastante cerca. Aquí hay como una tipo cabaña. Si hay construcciones, significa que los piratas sí llegaron a este sitio. ¡Ah, caray! ¿Por dónde llegaste, Sam? ¿Que no estabas atrás? Oye, ese Sam, ¿qué onda? ¡Se teletransporta! Se teletransporta el Sam. Bueno, vamos a seguir avanzando por acá. Yo me voy a adelantar, no voy a estar persiguiendo a Sam, porque si no, se va a hacer un poquito más tardado esto. Si aquí hay un camino, pues ¿por qué no seguirlo? Sam, aquí arriba. Te sigo. Te sigo, pues apúrale. No nada más me sigas. Apúrale, por favor. Es que sí es como una ciudad, eh. O sea, esta no es una cabaña. Yo pensé que aquello era una cabañita pequeña. Pero no, según esto, lo que nos indica es que era una, no sé, un lugar grande. Una mansión, tal vez. Y el lugar al que me tengo que colgar, o por el que debo subir, puede que sea por ese palo de allí. Porque acá no puedo, definitivamente. Acá no se puede. Y voy a meterme por aquí, entonces. Si no, se puede entrepar. No hay nadie por aquí. No cantes victoria, eh. Yo que tú no cantaba victoria. Ojalá que no se derrumbe sobre nuestras cabezas. Deja de eso. Lo peor que podría pasar es que llegaran los hombres de Rafe. Y nos emboscaran cuando nosotros estamos aquí encerrados. Eso podría ser lo peor que nos pudiera ocurrir aquí, ¿no? ¿Y Sam? ¿Ahí viene? Sam, por aquí. No me vas a dejar solo, ¿verdad, Sam? Me vas a ayudar. Aquí necesito que me vayas con esta... No tiene caso. No tengo la suficiente fuerza. Mamá, perdón. Te he decepcionado. ¿Por este lado? No, de aquí venimos. ¿Y si de aquí venimos? ¿Qué dijo Sam? Ni le puse atención. Creo que dijo que de este lado. Es por aquí. Ok. Por acá. Hay telarañas. Y hay un montón de basura por este sitio. Igual, parece... Son escombros. Y una cosa sería que fueran escombros por el pasar de los años. Y otra que fueran escombros porque alguien llegó a atacarlos. Eso ya sería otro motivo, ¿no? Mira, martillos. Sí, tú lo has dicho. Martillos. Ahí había como mazos para... Para construcción. A ver, ahí. ¡Ey! Hay una salida. Debe haber algo que podamos empujar. Esa caja de allá arriba. Bien. Deja, subo por la caja, Sam. Ahorita bajo, ¿eh? Voy a bajar. Voy a empujar esa cosa. Y ya te subes tú y... Y luego me subo yo. Sí, trabajo... Hay una caja, tengo una idea. ...de equipo en hermanos. A ver. ¡Mirado! ¡Empújale! ¡Aguas! Aunque no se rompa, todo está bien. Bien, estamos en marcha. Mira, lo más chistoso de todo es que la caja tiene llantas. Eso es lo más... Tienes que ver esto. Lo más gracioso de todo. O sea, los piratas ya tenían este sistema de... De cajas para empujarse. Yo no recuerdo alguna vez haber visto una película de ese tiempo y que tuvieran cajas de ese estilo, ¿no? Que se empujaran. ¡Wow! Libertalia. La encontramos. ¿Qué es lo que ves? No hay casas, una calle ancha. Claramente algún tipo de zona comercial. Sí, gracias por el aporte, Nathan. Vamos. ¿Qué es lo que ves? ¿Quieres oírmelo decir si... Realmente quiero que lo digas. Muy bien. Libertalia. ¡Libertalia! La utopía pirata legendaria perdida, descubierta 300 años después por Samuel Drake. Y su pequeño y no tan atractivo hermano, que casualmente lo acompañaba en la búsqueda. ¿Sabes? Siempre supe que lograrías algo grande algún día. Bueno, para que sepas, no es mi primer hallazgo. Solo... Disfruta el momento. Disfruta el momento. Vamos por el tesoro ya. Pero así, ¿cómo vas? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué tal ese edificio que está allí? ¿Te refieres al de la Gran Torre Vigía? Sí. Veamos que estaba tan protegido. Estoy de acuerdo. Sí. Obviamente. Es lógica. Lógica de los videojuegos, my friend. Ven conmigo al paraíso. Estoy sin palabras. Capítulo 14. ¿Sam? Por todos los cielos, Nathan. ¿Esa es tu idea de sin palabras? ¿Cuánto piensas que tardaron en construir este lugar? ¿Qué haces ahí, Sam? Años. Tal vez décadas. ¿Cómo diablos lo mantuvieron en secreto todo ese tiempo? A ver, ¿tenemos que avanzar o no? Estos monos están platicando. Bueno. No esperes a Samuel. Tú, síguele avanzando, Nathan. No lo estés esperando. Mira. Puedo saltar por los tejados como... Como este Altair de Assassin's Creed. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno. Como lo hacen todos los assassins, ¿no? Saltando... ¡Uy! ¡Me encontré algo! Sam. Podría ser importante. ¿La carta aún es legible? Ah, ¿leer? Sin duda has oído que mi barco ha sido destruido por un barco East Indian Man. Indian Man. Si has llorado por mi muerte, te pido que me perdones, pero necesitaba que el mundo creyera que estoy muerto, bla, bla, bla. ¡Oh! Alguien que se hizo pasar por muerto para vivir en Libertalia. ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver. Hay que seguir buscando cosas. ¿Estoy encontrando una ruta para llegar a aquel sitio? Pero... Creo que mi ruta no es muy buena. Igual mejor por aquí abajo. ¡Vente, Sam! Y al tiro porque en cualquier rato voy a sacar mi arma de una vez. Porque no tardan en armarse los plazos en cualquier rato. Es como un código de conducta pirata. ¿Código de conducta pirata? ¿No que era sin reglas? ¿No que aquí vivían libres y podrían hacer lo que quisieran? A ver. ¿Dónde está la Torre Vigía? Creo que ya me perdí. Pensé que el punto de este lugar era no tener reglas. Hasta los barcos piratas tenían reglas. Aquí hay una cosa. ¿Qué es esto? ¿Una botellita? ¿Qué es? ¿Es un tesoro? No parece... Valioso, pero... A Nathan le dio curiosidad por alguna razón. Le dio curiosidad ese artefacto, ¿no? Y hay que respetar la curiosidad del Nathan. A ver, ¿subimos por aquí? No. Aquí no se puede. A ver. ¿Dónde está Samuel? No lo veo. Por ningún lado. Aquí está. Muy bien. Hay que abrir esta puerta a trancasos porque obviamente ya no se abre fácil. Por supuesto. Pero es de madera, Nathan. Túmbala. No me digas que le... ¿Tienes miedo a la puerta? ¡Rómpela! ¡A puñetazos! Si los de Ark, Survival y Vol pueden romper árboles a trancasos, ¿tú por qué no? A ver. Explícame tu lógica. Ahí hay una estatua de una mujer con un jarrón. Pensé que era la estatua de un panzón, pero... Ya después me di cuenta que no. Era un jarrón. A ver. Si no es de este lado... Entonces debe ser por arriba, ¿no? Hay que trepar aquí, tal vez. A ver. Sam, ¿tú qué dices? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Por este lado? Pues tenemos que... Cruzar... Hacia allá. Ok. Creo que tenemos que dar una vuelta. Vamos a tener que dar una vuelta por este lado. Para poder llegar al edificio. Tengo que estar también... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La vista no está mal. Hey. Salud. Sí, salud. Libertalia. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Los colonos? Sí. Es decir, te unes a estos... Bandidos infames. ¿Y luego qué? Ya sabes. Se relajaban. Buscar refugio. Beber algo de grogo. Hay cosas peores. Ah, supongo. Pero deberías ver siempre la estatua de Avery. Bueno, vos vámonos. Bien. Mi vaso está vacío. Basta de charlas. Sí, estaba por decir que el servicio apesta. Basta de charlas. Hay que seguir. Tenemos un tesoro que nos está esperando. Y a ustedes dos se les ocurre sentarse a contemplar el país. ¡Uy! Un laúd. ¿O quién sabe qué es esto? Creo que no es un laúd. A ver. Puede que sea por este lado de acá. Aquí. ¿Algo me marcó? ¿Qué es esto? ¿La marca de Avery? Parece. Bueno. Creo que es por este camino, Sam. Sígueme. Creo que ahora sí. Ya vamos por el sitio correcto. Si no es por aquí. Es por acá. Brincamos este pequeño obstáculo. Sí. ¿Ya ven? Encontré el camino. Ahora. ¡Uy! Esto se ve que no va a aguantar demasiado. Y debe ser. A ver qué. ¿Ahora qué? Si esta cosa se va a romper. Tiene que ser por abajo. ¡Ey, Sam! Ven aquí. Esto se ve prometedor. Al tiro, ¿eh? Porque se rompen las cosas. ¡Ey! ¡Sam! No me digas que ya se te rompe. Sí. Se rompió, creo. Escuché como que algo se rompió. No sé. Igual y escuché mal. Estos túneles se ven más irregulares que el resto de la colonia. Como si estuvieran construidos con prisa. Sí. Exacto. Pero el asunto es que cómo llegamos allá, entonces. O sea, es por aquí. Pero está bloqueado. Ah, no. Por aquí continúa el asunto. Un escondite de escondite. Sí, pero ¿de quién se esconderían? De ellos mismos. Ups, dirá las espadas. Un escondite, ¿para qué? Se supone que aquí eran libres, ¿no? O por si algún día los encontraban, tal vez. Mira esto. ¿Un mapa? Parece la disposición del distrito comercial. Sí. Boom, ahí está el tesoro. ¿Ves? Ahí está la torre. ¿Qué planeaban estos tipos? ¿Quién sabe, Nathan? Lo mismo yo me pregunto. Si ustedes no lo pueden descifrar, pues yo menos. Tesoro. Tesorito por algún lugar. Un tesorito. Ah. ¿Qué es este símbolo? La marca de... Vi varios mientras venía a buscarte. ¿Quién está marcando estos lugares? ¿Eso es otro sello? Sí. Tal vez no todo era color de rosa. Sociedad secreta, rebeldes. Oh, sí, porque esa no es la marca de Ivory. La confundí con la de Ivory, pero... Creo que no es. Por fin encontramos la acción. Me falta marcar este mono. ¿Ahí estás? Creo que ya... Serían todos. Tenemos a tres, cuatro, cinco... Creo que son seis. Creo que son seis de ellos. Si son seis, me la puedo rambear, pero... Siempre parece que son seis, pero a fin de cuentas terminan siendo veinte, ¿no? Cuarenta. Sí, sí. A ver. Podría aventármelo en sigilo, tal vez. O... Podría... Matarlos así, a lo bruto. Así, ¿no? ¡Pum! Ni siquiera le di en la cabeza. Tanto apuntarle para que ni siquiera le di en la cabeza. Vamos. A cubierto, a cubierto. Ey, Sam. Yo te recomendaría mejor que te pusieras a cubierto, pero bueno. Tú sabes lo que haces, ¿no? Ahí te van a criminalizar, Sam. Yo sé lo que te digo. Espéreme. Otro menos. Es que hay que terminar con esto rápido, ¿no? No llegué... No hice el corte en el video para llegar a este punto de... De los balazos para andarlo haciendo en sigilo. La verdad, no. Hoy no tengo ganas de sigilo. Hoy tengo ganas de rambear. Aquí sí me están dando bastante. Pensé que aquí sería más complicado que me quitaran, pero... No, de hecho sí me están dando bastante. ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Nada! ¡Bien esquivado, Nathan! Tú sí sabes. Usted sí sabe, señor Nathan. En la cabeza. Veo la gorrita, pero... No sé si le alcance a dar. A ver, voy a tratar de darle en la cabeza. No le doy. No le doy. Creo que está muerto ya. Veo una gorra ahí. Pensé que era alguien escondido, pero a lo mejor ya es un cadáver, ¿no? A lo mejor eso ya es de algún cadáver. ¡Hijo de su madre! ¿Pero por qué les gusta gastarse las granadas a lo baboso? A ver. Ahí vas. La cabeza. Dale si en la cabeza, Nathan, es más fácil. Yo sé lo que te digo. ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Por qué les encanta estarme lanzando granadas a estos monos? Igual, me conviene más que darme de aquel lado. ¿Mueres? Ahí vas de las granadas. Se muere. Es el primero que se tiene que morir el que lanza las granadas. Recargamos munición. ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! Bien. Bien. ¿Ahora aquí me puedo bajar? Sí. ¡Sí me puedo bajar! Y luego, ya que me bajé, me voy a echar un salto de este lado. Voy a subir acá. Aquí veo un mono. ¡Muere! ¡Muere! ¡Maldito! Acabas de morir. Agarramos munición. Me escondo detrás de las cajas. ¿Quién me está disparando? Ya lo vi. ¡Híjole! Espera, aquí hay otro. ¡Adiós! Allí los estoy... ¡Híjole! ¡Ay! ¡Viene uno de escopeta! ¡No, no, 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 no! ¡Lo remete! ¡Bien! ¡En tu cara, mono! ¡En tu cara! ¡Esta vez no me la aplicas, eh! La última vez... Si han seguido la serie de Uncharted, sabrán que la última vez... ¡Uno de estos monos de escopeta me acribilló cruelmente y me mató! Pero esta vez no se le hizo. Agarramos su escopeta. ¡Sí! ¡Sí! Y me quedé con su escopeta. Ya con esto creo que puedo aguantar un poquito más, ¿no? ¡Ay! Y aparte aquí hay otra escopeta. Es diferente, pero... ¡Ya no puedes esconderte! Pero esta es una escopeta pesada, miren. ¡Uh! De un balazo... Se los carga a todos. ¿Dónde está el otro? Con este mono... Sí me está dando. ¡Excelente! ¡Le dice! ¡Bien! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No, no se muere! ¡No se muere! ¡Sí lo mató! ¡Sí lo alcanzó! ¡Bien! ¡Me alcancé a matar! Antes de que me bajara más vida. Y creo que ya son todos, ¿eh? Toma municiones si puedes. Voy a agarrar esta ametralladora otra vez. ¿Por qué nos buscan a nosotros o al tesoro? ¡Municiones, municiones, municiones! ¿Conociendo a Rafe? ¡Ambos! ¡Municiones! Tengo muy poquitas balas de la pistola. Igual no estaría de más si me encontrara por aquí unas cuantas balas. ¡Oh! ¡Una Barok! Esta me serviría bastante, ¿eh? La Barok. Porque los mata de... De un solo disparo prácticamente. ¿Cuánta munición tiene? Solo tiene seis balas. Pero es una bala por enemigo. Así que, sí. Me la voy a llevar. Ahora el asunto es... ¿Para dónde ir? Según yo... Tenemos que venir hacia este lado. Hacia acá. ¿Para qué te pones a cubierto, Sam? Si ya son todos. Tú mismo lo dijiste. Creo que ya son todos. Y ahora... ¿Para dónde ir? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Fusil de chispa es un arma... ¿Pista? ¿Que me dieron una pista? A ver. ¿Para dónde? ¡Oh! Me vieron que iba en el sentido contrario. Dijeron, no. Vamos a ayudarle a este muchacho. Porque se está yendo por donde no es. Se está yendo por donde no es. Hay que ayudarle. ¡Oh! Sí, sí. Se alcanza a colgar. Bien. Pero el asunto es cómo llegar hasta ahí. A ver. Creo que yo iba bien de todas modos, ¿eh? Era subir por esta escalera. Y luego subir por esta otra escalera. Muy bien. Creo que voy bien por aquí. Ya. Ya subí al edificio. Ya llegué al edificio en donde está el marcador. Y ahora... Tiene que ser por... ¿Qué clase de salto es ese, Neidán? Por favor. No estés haciendo tus estupideces en este punto, ¿eh? A ver. Llegamos aquí. ¿Más? ¿De veras? Francotirador. Aquí tengo una de francotirador. Justo para darle la jet. Me lo torcí. Detrás de la caja. Me lo torcí. Y a ti también, ¿eh? A ti también te carga. Y ahí tenemos otro francotirador. Abajo. ¡Húndenle en la panza! El puro estójamo. Le cargamos. Uy. Cúbreme. Cúbreme por la bolsa. No, no. Espérate, espérate. Híjole, qué escopetazo. ¿Qué escopetazo me acaba de... No, no, no. A cubierto. Bien. A cubierto. Bien. ¡Uh! Ese último balazo... Me alcanzó a salvar la vida. Creo que ya son todos, ¿no? ¿Ves algún otro o está despejado? Está despejado. ¿Estás bien? Sí. Solo un poco agitado. Bien. Todo está perfecto aquí. Ahora... Mmm... Cruzar hacia... Hacia esa ventana. A ver si llego. Bien. Bien. Llegué a la ventana. Que allá había una cuerda para llegar más rápido, pero... Eh, yo me la hice. Más cardíaca. Ahora llegar hacia allá. Es que... ¿Dónde está el edificio? ¡Ah! Ahí está. El que tiene la torre. Entonces vamos por buen camino. Igual si me subo un poquito más... Aquí... Tenemos otra... Arma... Otro rifle de francotirador. Pero yo creo que mientras no haya enemigos aquí en la zona... No lo voy a ocupar demasiado, ¿saben? Creo que estoy en el edificio correcto porque... El lugar al que tenemos que ir está de aquel lado, miren. Ahí está. Entonces... Tiene que ser por este edificio. Pero... No encuentro por dónde subirme. Así que supongo que tendré que aventarme... Por acá. Aquí hay unos tubos. Igual... Y si no se dobla... ¡Ah, Sam! Igual y si no se dobla... Alcanzo a sobrevivir, ¿no? ¡Oh, bien! Entonces... ¡No! Tienes que aventarte un brinco... ¡Bien masivo! ¡Aquí voy! Y luego te para hacia acá... Oye, esto está demasiado peligroso. No sé de dónde sacan tanto valor estos monos. ¿Más soldados? Nathan, hay más amigos. Adelante. Sí, sí, sí. Más soldados. A ver, a cubierto. Vamos a marcar a ese. Vamos a marcar a... Creo que ya no hay ninguno. Ahí hay otro. ¡Uy! Y ese casi me ve. Solo veo dos. Creo que solo veo dos. Vamos a seguir avanzando acá. Aquí en la parte de abajo... Tengo el presentimiento de que van a salir más. Pero bueno, yo voy a seguir avanzando por lo mientras. Si encuentro otro enemigo... Pues no pasa de que lo matamos y ya. No hay que tener miedo. Una de las claves más grandes es... No tener miedo. Y dispararles en la cabeza. También. ¿Qué pasó? ¿Ya nos vieron? ¡Ay, a poco! ¿A poco nada más porque le reventé el hocico con una bala a ese mono? Ya nos cacharon. ¡Lo encontré, amigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Listo. Creo que eran todos, Sam. No te asustes. Creo que... Sí, de hecho. Ya eran todos. Lanza la cuerdita. Y... ¡Ah! Bien. ¡Aaah! 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 ¡Ay! Bien. Buen salto. Agarramos munición. Agarramos granada. Y podemos avanzar tranquilos y sin remordimientos. Porque estas personas eran personas malas. Les estoy haciendo un favor al matarlos. Porque iban por un camino de maldad y... Hay que echarles una mano, ¿no? Hay que echarles una mano. Ahora, ¿cómo llegamos al edificio ese? Ese es el edificio. Pero el problema es... ¿Cómo llegar? Aquí hay para colgarse. Y creo que hay que aventarse... Hacia aquel... ¡Ah! ¡Sí, llegó! Sí, sí, sí. Noticias de... ¿Alguien me vio? Creo que alguien... ¡Ah, carajo! ¿Tú no me andabas escondido, mono? Es que este mono se esconde. ¿Y por qué se escondió? Aquí veo a otro. Me van a complicar demasiado las cosas. Una granada, ya. Para que se les acabe yo. Creo que no le di yo. Qué bueno que tú le diste Sam, porque creo que yo no le di a ninguno. ¡Muere, muere, muere! Mientras corre, bien, perfecto. Despejado allá. Habrá que aventarnos. Hacia acá. Trepa, trepa. Subes. Cubierto. A cubierto. ¡Híjole, su madre! Tenía que venir el de la escopetita. Como siempre. Tengo todavía esta pistola. Que igual me puede ayudar, ¿eh? Voy a brincar. Tranquilo, Sam. Voy para allá. ¡Ahí vas! ¡Uno en la cola y se murió! ¡Un malazo en las nalgas! Pero qué tremendo supositorio le acabo de meter a este tipo, ¿eh? Tremendo supositorio. ¿Le acabamos de meter? ¿Bien? No, 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 no. ¡NATAN! ¿Qué estás haciendo? Se escondió en el lugar equivocado este baboso. A ver. A ver. La cabeza. Bien. ¿Otro más? ¿Alguien más que se atreva a tomar la gueta? Ahí viene otro de escopetita. Ahí viene otro de la escopetita. Vamos a mandarle una granalcha por ahí. ¡Esa es la rueda, eh! Bien. Reventado. Y ahora aquí voy a necesitar agarrar esta pistola. Y creo que también voy a agarrar la escopeta de ellos. Para hacerlo un poquito más ágil este asunto. ¡Nos encontré! ¡Muere! Agarramos aquí. Creo que ya no hay nadie aquí cerca. ¿O sí? ¡Ah, ñiñe! ¡Se me andaba escondiendo, eh! ¡Ah, ñiñe! Eso no se hace. Vamos a agarrar esta. Es todo. ¡Uf! La libramos por nada, eh. Será mejor que avancemos. Ahora tenemos que llegar hasta allá. Pues ya estamos cerca, Sam. Ya. Ya no sufras. Ya estamos bastante cerca. Yo creo que el único problema es porque estos monos llegaron antes que nosotros. Si ya estaban aquí afuera, lo más seguro es que también estén allá adentro. Y eso es lo que nos va a complicar más nuestro trabajo. Uno trata de ganarse la vida honestamente. Y llegan estos fulanos a querernos... A ver, ¿por dónde subo? Ya nada más estoy dando vueltas a los tarugos porque ya no sé por dónde subirme. A ver, ¿por acá? Ok, creo que es por este sitio. A ver, échame una manita, Sam. O súbete tú primero y luego me echas una manita. Como quieras. Como quieras, pero ayúdame a subir hasta allá. Es que creo que primero tenemos que llegar a la cima de esta torre. Muy bien. Porque allá hay por dónde colgarse. Entonces, me voy a tener que balancear hasta ese edificio. ¡Uf! A ver. Por aquí, por la orillita. Cuidado. Orillita, orillita, orillita. Sí, ya veo. Orillita. Todo bien, Sam. Todo bien. Creo que... A ver, si tengo que llegar a la cima. Por aquí no se puede subir. O al menos no parece que se pueda subir. Aquí hay una puerta. Bien. Aquí. Empujamos. Sí se abre. ¡Vaya! ¡Oh! ¡Mierda! Hasta aquí hay una puerta que se abre. Nada más que lleva hacia un precipicio. Cuidado con el primer paso. Es engañoso. Cuidado, cuidado. Sube. Bien. A ver, ¿por qué tanto show para subir por un mendigo edificio? Toda la vuelta nada más para terminar subiendo por aquí. A ver, aquí hay que bajarnos. Y creo que ya aquí podríamos encontrar una escalera. ¡Sí! ¡Uh! ¡Visto! Ya con esto llegamos a la cima, Sam. Y podemos balancearnos. Para. Nos arreglaremos. Sigue avanzando. No olvídalo. Todavía falta. Olvídalo. Canté victoria demasiado pronto. Esa es la cosa que les digo por la que nos podemos colgar. O por la que debemos colgarnos. Es una primera vista. Así que. Hasta aquí llegamos, Sam. Ya estoy. Ya estoy en el punto más alto. Mira, desde aquí me podría aventar un salto de fe. Pero no. No lo voy a hacer. No tengo tanta fe, yo creo. ¡Uh! ¿Sí llegas? Y ahora sí. Podemos decir que ya hemos llegado al edificio. El único asunto aquí es. Por dónde entrar. Una ventana abierta. Híjole. Lo que decía. Si afuera había enemigos. Había muchos enemigos. Aquí adentro debe haber todavía más. Y seguramente aquí está Rafe. Buscando el tesoro. Confía en mí y sígueme, ¿sí? Ahora qué. A ver. Aquí nos colgamos. Y nuevamente hasta acá. Sí llego. Bien. Pajaritos. Ustedes guíenme. Hacia donde tengo que ir. Otro donde colgarse. Mientras no se vaya a derrumbar algo en lo que me estoy colgando. Entonces, hacer todo eso. Creo que viviré para contarlo un día más. Algo así. No sé qué tanto está diciendo el Sam. Pero bueno, yo seguiré avanzando. Ya si Sam no llega. Ya es muy su problema. ¡Uh! Ya. Ahora sí estoy dentro. Ahora sí estamos en el Distrito Pudiente. Pero no es residencial. ¿Qué piensas? ¿Una especie de edificio administrativo? Es posible. Tal vez Libertalia tenía un comité de zonificación. Sí. Tal vez pagaban impuestos. ¿Quién sabe? Tal vez Libertalia no era tan libertino como... como se creía, ¿no? A ver, un puñetazo al jarrón. ¡Ah, mira! Sí lo golpeé. Puñetazos al jarrones de hace 200 años. ¡Toma! Ahora... Tiene que ser por arriba, ¿no? ¿O por abajo? ¿Por arriba o por abajo? ¿Tú por dónde dices que es Sam? Nada aquí arriba. Entonces es por abajo. Ya me contestó mi pregunta este Nathan. No es por arriba. Hay que buscar... ¡Ah! Y aquí hay una entrada. Bien. Hay que seguir por este lado. Esto parece una columna rota. Sí. Es una columna rota. Y no hay señal de nada valioso por este rumbo, ¿eh? Nada más veo changos. Lo que sí se ven son changos caminando por todos lados bien felices. Bien libres y contentos. Tanto... Tanto dinero invertido en estas construcciones para que a fin de cuentas los changos se... Se apropiaron de todo, ¿no? Ellos son ahora los líderes y los dueños de Libertalia. Aquí hay ruinas. Esto se ve... Santo cielo. ¿Es sospechoso? Bueno, veo los colonos que faltaban. Algunos al menos. ¡Dios! Están todos muertos. Cañones, barricadas improvisadas. ¿Qué pasó aquí? Una especie de batalla. Es una pregunta retórica. La verdadera pregunta es quiénes peleaban y por qué. Había rebeldes y querían todo Libertalia para ellos solos. Tienen atuendos más elegantes. Parecen soldados. ¿Qué? A ver, buscar aliados. ¿Dónde está Sam? ¿Por qué te me pierdes? ¿Quién sabe que anda espiando este mono? A ver, ¿hay que hablar con él? Entonces eran los colonos contra los soldados. ¿Y si el lugar del tesoro está ahí arriba? Parece que alguien quería hacer una extracción. Sí. Esperemos que no hayan podido. Bien. Pues... Si pudieron, adiós tesoro. Pero el asunto es que si pudieron, ¿quién se quedó con el tesoro? O sea, sería la pregunta más clara, ¿no? ¿Quién se habrá llevado el tesoro en caso de que no esté aquí? Que yo todavía tengo confianza. Tengo fe en que nos vamos a encontrar por lo menos un cofrecito. Igual no los 400 millones, pero... Pero un cofre al menos. A ver, aquí entramos. Si estaban defendiendo este sitio... Es porque algo había... Oh, mira, una marca. Esta marca... Es diferente a la que... A las que había. Esto es impresionante. A las que había en la ciudad. Como mínimo. Más estatuas... De mujeres angelitos. Y una grande puerta. Uh, ¿qué es esto? Una palanca. Y aquí... Vamos. Oh, no. Ábrete, césamo. Sí. Se atoró. Vaya mecanismo, ¿eh? Vaya mecanismo que se les atoró. ¡Guau! ¿Está vacía? Claro que sí. ¿Fue Rave? No. Nadie tocó nada aquí en cientos de años. Claro. Bueno. ¿A buscar pistas? Sí. A buscar pistas. Si es lo único que nos queda. ¿Ya qué más vamos a hacer? Si es lo único que nos va a quedar. Los ladrones de Libertalia. Capítulo 15. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. Voy a empezar a buscar pistas para el siguiente episodio. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! A ver, búscale Sam. No me dejes a mí solo.